Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir este dragón dominus gratis en roblox, ingresa a este juego llamado, clicker de u gratis, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, deberás cajearlo en la tienda por 12 millones de clics, toca la pantalla para conseguirlos. Cuenta con 50 copias. Espero lo puedan conseguir. Hasta pronto. ¡Gracias!